Complicada situación, por supuesto, cambiamos de tema. En la Facultad de Química de la Universidad de Concepción hay disponible un museo de inmunología y también de vacunación. ¿Cuán importantes han sido los avances científicos y tecnológicos en medicina? Bueno, veámoslo en la nota de Flavio Raneda. Hoy, la pandemia por el COVID-19 está más controlada. Los casos van a la baja en la región del Bio Bio, registrándose esta jornada 221 casos nuevos de contagio, con un total de 656 casos activos. Sin embargo, este ambiente de tranquilidad se debe al gran porcentaje de vacunación que caracteriza al país a nivel mundial. En torno a esto, llega a la Universidad de Concepción el Museo de la Inmunología y Vacunación titulado Eternalismo, para mostrarle a la comunidad la importancia de las vacunas y el gran beneficio que ellas otorgan. Inició con una charla inaugural. Hay que agradecer a la iniciativa científico Milenio, particularmente al Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, en confiar con nosotros para traer esta muestra. Estamos en un punto en que tenemos que reforzarle a las personas lo importante del proceso de vacunación, y para ello esta muestra es de suma importancia. La importancia del proceso de vacunación se traduce de manera gráfica y sencilla en la muestra de este museo. Detalla cómo enfermedades infecciosas que han sido muy importantes para la salud pública en Chile y que causaron graves problemas a nivel mundial, ya no están gracias a estas vacunas. En el museo creemos que es muy importante comunicar de manera visualmente atractiva la importancia que tienen las vacunas. Primero, hablando de las enfermedades que previenen, y segundo, cómo uno llega de entender la enfermedad a finalmente desarrollar una vacuna. Es importante indicar que las vacunas son producto de la ciencia. Este museo lo podrá encontrar en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Concepción, disponible en el horario desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Habrá charlas destinadas a estudiantes de básica y media. Yo creo que es súper importante aderrizar el contenido curricular a la investigación, o sea, acercar a los estudiantes a la investigación, que más que nada es el motivo por el cual estamos aquí. Es un contenido muy cercano, estamos viviendo aún la pandemia y los estudiantes tienen el deber y el derecho de también ser informados. Y creo que la cercanía que también tiene el investigador que nos presentó todo, hace que ellos sean mucho más familiar a entender en qué consiste los estudios, los gráficos. Fue bastante cercano a la realidad de los estudiantes. La gesta científica responsable de las vacunas para el COVID-19 es del área de la inmunología. Sin duda, es una buena oportunidad para reforzar la importancia y el desarrollo de estas tecnologías, que hoy por hoy salvan vidas humanas gracias a la confianza de la sociedad en el trabajo científico.